Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda su amigo Jairo Larte En este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo Amado de la América de Cali Muchachos, como siempre les recuerdo Ahí abajito, se suscriben al canal Activan la campanita para que reciban todas las notificaciones Puedan ver todos nuestros videos Además de eso, sepan cuándo vamos a hacer sorteos De mercancía oficial de la América De entradas al estadio Bueno, de un sinnúmero de cosas Porque este canal es de ustedes y para ustedes No pierdan esa oportunidad Además de eso, muchachos Les pido también que compartan el canal Para que esta comunidad americana siga creciendo Gracias por su apoyo Bueno, muchachos, entramos en materia Todavía quedan ecos de ese partido En que América sacó un punto ante Millonarios importante en Bogotá Con un juego bastante corajudo Donde se dieron muchas ganas por parte del equipo americano Donde no se dio un balón por perdido Bueno, en fin Y donde Juan Carlos Osorio Montó una buena estrategia para traerse ese punto de Bogotá Que la verdad pudo haber sido los tres O pudieron haber sido los tres De no mediar la mala definición de la América en algunos momentos Y bueno, Alberto Gamero Está muy dolido por ese empate de América Y dio unas declaraciones Bastante, digamos que desafortunadas para mí Porque comentaba Pues Que América No gana una bola limpia Cuando América no gana Perdón, cuando América no gana una bola limpia La gana con falta Dice que América es un equipo muy físico Que ellos esperaban un partido de esta forma Y que al final Estaba en lo cierto Porque el partido fue muy cortado por las faltas Por los tiempos del VAR Por todo este tipo de cosas Entonces Pues la verdad Y que sabía que Juan Carlos Osorio iba a montar Un sistema táctico De línea de 3-5 Y 4 en la mitad Ya Que sabía también que el partido Que era un equipo muy físico Y que le había dicho A los jugadores Que no se fijaran en el puesto de la tabla del América Que era un equipo que necesitaba los puntos Que les cortó el juego Bueno Mejor dicho Casi que dice que por las faltas América sacó el empate Que por el juego brusco Que por ese tipo de cosas Yo le quiero decir algo Al profesor Gamero Con todo el respeto Que merece el profesor Gamero Porque es un buen técnico Y todo eso Y me parece que esto ya es un tema De lloradera Y de quejas Y de cosas que La verdad no viene del caso Y es desmeritar el trabajo El buen trabajo que hizo América En ese partido Donde la verdad Tuvo hasta la posibilidad De ganarlo Y así como hemos dicho En algunos momentos Que el profesor Juan Carlos Osorio Ha fallado Ha tenido de pronto errores Hay que comentar Que planteó Muy bien El partido ¿Ok? Además a Gamero Quiero recordarle El árbitro Ariza Que fue un arbitraje Que tuvo un arbitraje Pésimo para mí Y les voy a comentar ¿Por qué? Porque en un pisotón De Daniel Giral Dureña Que es la jugada Del gol en el segundo tiempo Que anulan Ese pisotón Era para roja Clara No se la sacaron Ni siquiera Con la repetición Del VAR A Fernando Uribe Que le puso En la cara Un balón A Elvis Mosquera También Como agresión Dentro del campo Y todo No lo expulsó tampoco Era para roja ¿Ya? Entonces eran dos jugadores Menos para Para millonarios Y lo de Fernando Uribe Fue inclusive Antes De la falta De Segura Que pudo haberle causado La expulsión Yo creo que Segura También tuvo que haberse Expulsado Pero Esa roja De Fernando Uribe Fue la primera Acción Real De una expulsión En el juego Y no Y hubiera desequilibrado Totalmente el partido Así que Profesor Gamero Con todo el respeto Que usted merece Como profesional Como entrenador Como un histórico Del fútbol colombiano También le quiero comentar Que no es momento De llorar Y de quejarse Hay que mirar Más bien Que hizo América Bien De hecho Al otro día El profesor Gamero Estas declaraciones Que le estoy leyendo Fueron Después del partido Y en unas entrevistas Ayer Ya en Wynn Bajó un poquito Y dijo Que América Era un gran equipo Que se había empatado Entre un gran equipo Creo que Reaccionó Pero no está bien Ese tipo De declaraciones Que lo único Que hacen Es desmeritar Un trabajo Que hizo América Muy bien Que de hecho Osorio Paró al equipo Bien Le cortó A millonarios Las salidas Ya La elaboración De juego Que Pues de hecho Es una de las virtudes Del equipo Embajador Que lo tiene En el segundo puesto De la liga América También Les Coartó O les cortó El juego De posición Ya No les dejó Tocar el balón Ejerció una presión Alta Muy buena Desde los Laterales Carrileros O volantes Carrileros Y los propios Delanteros Ya Les quitó El balón A millonarios No Le permitió Ensanchar La cancha Pero Perdió Millonarios En los duelos Individuales Entonces Nuestro América Hizo un gran partido Y pues No es aceptable Pensar O algo Que fue un tema De que América Entró a pegarle Al otro equipo A millonarios A parar el juego Y todo eso Porque de verdad Profesor Gamero No sé qué partido Vio usted Pero La realidad Es totalmente Diferente Tanto así Que América Generó opciones De juego De gol Arrieta tuvo una Lukumi Tuvo otra También tuvo Sierra Una Ok Kevin Andrade O sea Fueron varias Las opciones De gol de América Porque también Propuso América No se fue A encerrar Al campín Y de hecho En el primer tiempo Hizo un excelente Primer tiempo En el segundo tiempo El juego Se cortó y todo Pero por los dos Porque Millonarios También pegó Y como le digo Y como les digo A ustedes Muchachos Estos dos jugadores Daniel Giraldo Y Uribe Debieron haber sido Expulsados Por Millonarios Que algunos Piensan Que en el problema De Ureña Y Elvis Mosquera También debieron Irse expulsados Pues la verdad Es un pensamiento Yo lo respeto Pero yo si creo Que el árbitro Perjudicó más A la América Que a Millonarios Lo de Jorge Segura Si lo tengo claro Que terminó jugando De gratis Y se debió Irse expulsado Por América Pero no Es real Ni está bien Que diga Alberto Gamero Que América Empató Por su juego Físico Tratando de decir Que brusco Que las pelotas Que no gana bien Las gana con falta Mejor dicho Entonces A llorar A otra parte Profesor Gamero Bueno muchachos Quiero saber Ustedes que piensan De lo que dice Gamero Están de acuerdo Como vieron en América Les gustó Mejor dicho Todos sus comentarios Para que los dejen ahí En esa casita De comentarios Que siempre los Los leeré Como Pues como yo hago Que me interesa mucho Saber Cuáles son Sus opiniones Además de esto Regálenme un like Al video Compártanlo en sus redes sociales Síganos en Twitter En arroba La Mechita 11 Arroba Jairol Artes En el grupo Y la página de Facebook De La Mechita Y también El grupo Y la página de Facebook De La Mechita Que es América De Cali La Mechita Y también Háganse miembros Del grupo Para hinchas De La América De Cali De mi amigo Mauricio Rivera Que es una locura total Muchachos Se les agradece el apoyo Se les quiere mucho Les mando un abrazo Y hasta pronto Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video